En el próximo capítulo de Amor en Renta. ¿Por qué huyes de mí? Olvídalo. Basta. No estoy lista para esto. ¿Quieres que te enseñe? ¿A mí? Sí, así es. Tal vez, tu destino sea este. Te veo como un hermano. Un honor. Ven, amigo. Dame un abrazo. Un placer. Sí, quiero un bebé. Amor en Renta. Lunes a viernes a las 6 de la tarde en Color Visión.